¿Eh? ¿Qué hago? Intentar escribir a la embajada para preguntar qué tenemos que hacer, si quedarnos quietos aquí en Mindo, o intentar salir, o... ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno amigos, y contaros qué está pasando en la vida de los mundo en Ecuador. No vamos a hacer un informativo completo de cómo es y cómo está la vida de Ecuador, pero sí cómo nos está afectando todo esto. Estamos cerca de Mindo. Y estamos en la... Esta es la jungla, todo esto es verde, es la jungla. Y es que nos han invitado una familia, amigos de... de nuestros amigos de Ayampe, Laura y Sergio, los promotores del cambio en la escuela de Ayampe. Y acabamos de llegar y minuto uno ya se siente una vibración especial. Vamos a comer patacones, le llaman a la banana frita, huevo, arroz... y lentejas. Una comida variada y rica. Pues bien, aquí donde me veis estoy caminando por la reserva Munay. Bueno, pues os cuento. Es una reserva que está cerca de Mindo. Es un lugar donde se cultiva, donde se siembra, donde se planta, donde se mantienen bosques intactos y donde suceden también cosas culturales, espirituales. Por supuesto, es el lugar donde vive esta familia. Laura, Bauter, Prabhu y Bastian. Bien, lo que ha sucedido estos días, pues que nosotros llegamos aquí. Al principio no sabes si es para un día o para diez días o para cuánto tiempo. Y bueno, surgió la magia, surgió la magia, hubo chispa, hubo aquí... hubo un feeling bueno. Nos encargaron varios trabajos para su empresa, que está en un momento de florecimiento. Entonces decidieron, pues eso, invertir un poquito en lo que es vídeos corporativos y vídeos donde mostrasen un poquito lo que hacían y demás. Y nos contrataron, bien primeros dineros del viaje. Y decidimos, bueno, pues vamos a alargar un poquito la estancia. Nos quedamos aquí, que es un sitio espectacular, lleno de paz. Vamos, es una maravilla de sitio. Y encima trabajando, cobrando y con buena gente. O sea, todo redondo. Los niños, como os imagináis, están encantados de tener otra vez una rutina, una escuela, amigos con los que van a jugar, no solo en la escuela, luego se encuentran, van a la laguna, hacen actividades, van a ver a las gallinas, se han puesto huevos, van... O sea, rutinas que para ellos son como, bueno, algo novedoso y algo interesante. Aparte que es que aquí en la Reserva Munay está en una fase de construcción y, bueno, está todo como... Eso iba a decir yo. Lo hemos pillado en el punto perfecto, en el punto en el que se está cociendo todo. Ellos trabajan con chamanes, con hierbas, con plantas de aquí del Amazonas. Y decía, oye, pues documentar todo esto a mí me parece súper interesante. Pero ¿qué pasó? Explotaron las revueltas y el país se volvió un caos. Un caos hasta tal punto que realmente ahora ya no podemos salir de aquí. O sea, estamos en este sitio, sigue siendo maravilloso y tenemos la suerte de haber caído aquí. Pero nuestro viaje ha quedado en pausa, así, de la noche a la mañana. Bueno, la cosa se ha ido agravando, ha ido a más, a más, a más. Cada vez hay más tensión y lo que está sucediendo es que a nosotros se nos está agotando el tiempo de estancia dentro de nuestro visado legal en Ecuador. Entonces no sabemos por dónde tirar, no sabemos qué hacer. Si hay que intentar ir a Quito a renovar el visado, dónde están todos los conflictos, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, estamos un poquito ya con ganas de mover ficha. En Mindo tenemos amigos que además viven en una finca apartada, lejos, o sea, es como muy difícil que ahí pueda suceder algo. Puede suceder que sí, nosotros estamos con ellos en su casa. No, yo, nosotros valoramos esta información muchísimo, claro, por eso nos hemos puesto en contacto con el consulado y me parece, o sea, lo valoramos un montón. En una situación como esta, precisamente yendo con tres niños no nos queremos meter en la boca del lobo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, un abrazo, buenas noches. Me ha dejado el cuerpo. Ahora os voy a llamar a estos, a los del grupo, les voy a mandar un audio. Me acaba de llamar el consul de España, que él dice lo de Quito, pero cuando le he dicho que estábamos aquí en una finca, dice, bueno, pues teniendo en cuenta eso, que tenéis vuestro propio vehículo, que estáis en una finca con amigos apartados de todo, quedaros ahí. Quedaros ahí y mañana os llamamos otra vez y si la cosa se me pone fea, os mandamos a la Guardia Civil, a un poche de la Guardia Civil, a que os escolte. A que nos escolte, ¿a dónde? A Quito. Acerque a Quito. A ver, él lo que dice es que en un momento así, para ellos es importante tener a todo el mundo junto, controlado. Bueno, pues seguimos aquí en Mindo. Hoy, hoy hemos, hoy vamos a ir a ver algo nuevo, un centro de mariposas o un sitio donde se pueden ver las mariposas, que aquí se ve que en esta zona es muy común, hay como tres o cuatro diferentes. Y algo nuevo para los chicos, para que se entretengan un poquito y salir también de todo este escenario de, bueno, de las revueltas, protestas, de Ecuador, por todo lo que está pasando. Ya teníamos que estar en Colombia y de hecho nos quedan como 15 días de visado. Ayer hicimos un intento de salir de aquí, ir dirección Quito, pero a medio camino entre Mindo y Quito. Contactaron con nosotros diferentes viajeros y la corresponsal de aquí de Sudamérica, de Televisión Española, y nos dieron mensajes de alarma de que no, que no lo intentásemos, que estaba toda la Panamericana del Norte con gente atrincherada y todo cortado y con incidentes graves, así que no era nada seguro. Estamos en el mariposario y vamos a ver unas mariposas muy, muy bonitas. ¡Mira, este está conmigo! ¡Eso es su lengua! ¡Mamá, un nacimiento! ¡Ahí, esa! Me acabo de enterar de que hoy a la una se reúnen las comunidades indígenas con el gobierno. Parece que han llegado a un acuerdo. Estamos viendo noticias, informaciones de viajeros y están abriendo las carreteras. Esta escena vista desde este punto parece un día normal en la vida de los mundos, pero si giramos la cámara a 90 grados, ahí tenemos Quito ardiendo después de los conflictos. Y si giramos la cámara a 180 grados más, os daréis cuenta que estamos en el aeropuerto de Quito. ¿Y qué hacemos en el aeropuerto de Quito? El presidente Lenín Moreno ya ha publicado la derogación oficial del decreto 883, mientras representantes del gobierno y de la comunidad indígena siguen redactando el nuevo documento. Y los que se quedan siguen celebrando la derogación del decreto. La alegría llega también a esta familia española. Lleva 10 días atrapada en Ecuador. Bueno, pues esa era una de las principales preocupaciones que teníamos, el desabastecimiento. Si llega el día de fin de visado y te pasas, hay una multa de 400 dólares. A sus seis años, Tao no recuerda por qué está aquí. El presidente está subiendo mucho la gasolina y no les ha gustado a los indígenas y han querido cortar las carreteras. Hoy podrán cruzar ya la frontera con Colombia. Bueno, y estamos con Beatriz, la corresponsal de Sudamérica de Televisión Española. Y yo quería, Bea, darte muchas gracias. Muchísimas gracias por todos tus consejos. Han sido 10 días muy intensos, ¿verdad? Sí, y nos has ayudado mucho, la verdad. Bueno, solamente para informaros que carreteras estaban cortadas. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la siguiente. Muy bien y que os vaya muy bien en esta vuelta al mundo, ¿vale? Que disfrutéis mucho. Nos vemos en Colombia. Bueno, pues estoy aquí acabando de editar el vídeo. Y nada, deciros como siempre que si os ha gustado, suscribiros, darle al like y sobre todo dejar un comentario que tanto nos ayuda. Un abrazo y hasta la próxima ya en Colombia. Un abrazo y hasta la próxima.